¡Muy buenas a todos! Haceme el micro, estamos de vuelta con Pokémon con un nuevo Pokéanálisis en el que, de nuevo, parecíais tener muy claro a quién queríais ver como ganador, así que vamos a destripar al máximo la estrategia de Gliscor. Bueno, todos conocéis mejor que bien a este dichoso murciélago de tipo volador y tierra, y digo dichoso porque desde su aparición en cuarta generación ha sido prácticamente siempre un Pokémon muy muy utilizado. Para empezar, porque tiene unas estadísticas base bastante aprovechables, con una clara ventaja en la defensa física. Su peor estadística es el ataque especial, que como ocurre en muchos otros casos, no nos interesa en absoluto, así que perfecto. De defensa especial y PS no es que han desobrado precisamente, pero podría ser peor, así que nos conformaremos con lo que puede ofrecernos. Y por último tenemos el ataque físico y la velocidad, que lejos de ser los mejores del mundo, están bastante bien para un Pokémon que, a priori, puede parecer únicamente aprovechable como muralla física. La combinación de sus dos tipos es mejor que buena, sobre todo si vamos a utilizarlo como Pokémon defensivo, puesto que como veis solo tiene dos debilidades, una de ellas más mortífera que la otra, claro está. Pero lo compensa con dos fantásticas inmunidades a los tipos tierra y eléctrico, tres buenas resistencias a lucha, veneno y bicho, y en cuanto al resto de tipos, neutralidad pura y dura. Por otra parte, si vamos a utilizar a Gliscor como Pokémon atacante, sus dos tipos le proporcionan un stat más que decente, ya que en conjunto cubren hasta 8 tipos diferentes, encontrándose entre ellos algunos muy utilizados como el planta, lucha, fuego y acero. Además, como estáis viendo, se complementan de maravilla, puesto que su tipo tierra es poco eficaz frente a planta y bicho, pero a la contra su tipo volador es muy eficaz frente a ambos, y es algo de lo que Gliscor se puede aprovechar sin problemas. Hablando de habilidades, también sabéis que Gliscor cuenta con dos diferentes más una oculta, que fue prácticamente decisiva para la creación de algunos de los sets de los que hablaremos a continuación. Por una parte tiene Corte Fuerte, que impide que baje su ataque físico, y a pesar de que últimamente se vea prácticamente al Gliscor defensivo más que a cualquier otro, en la pasada generación había más de un set con esta habilidad. Otra opción es Velo Arena, que aumenta la evasión del usuario en un 20% si está bajo los efectos de una Tormenta de Arena, y ocurre lo mismo que con Corte Fuerte. No es una habilidad que se deja ver mucho últimamente, pero sí en la pasada generación, sobre todo con los tan utilizados y pesados como ellos son los equipos climáticos. Además, los equipos centrados en Tormenta Arena fueron los más utilizados durante una buena temporada, así que Gliscor se sentía como pez en el agua. Y por último, contamos desde quinta generación con su habilidad oculta, Antídoto, habilidad exclusiva de Gliscor y Brellum, que lo que hace es curar una octava parte de los PS del Pokémon en combate si este está envenenado. Así que ya estaréis imaginando la buena combinación que hace Antídoto con la Toxisfera. Y aquí es posible que muchos digáis, ACM explica por qué tanta gente usa esa combinación en lugar de simplemente equipar a su Pokémon con restos. Y la respuesta es bien sencilla. Para empezar, porque la habilidad de Antídoto recupera, como he dicho, una octava parte de los PS totales del Pokémon, mientras que restos solo recupera una décimo sexta. O dicho de otra manera, Antídoto, en combinación con una Toxisfera, recupera cada turno el doble de PS que recupera restos. Pero además, al estar voluntariamente envenenados conseguimos evitar otros cambios de estado, como quemadura, sueño, etc. Así que sí, la combinación de Antídoto y Toxisfera es infinitamente superior a llevar restos equipados. Sabiendo esto, resulta muy obvio utilizar esta combinación en un set defensivo de Glyscore, así que vamos a empezar por uno de los más utilizados, el defensivo físico. Habiendo visto sus estadísticas base, resultaría del todo absurdo no tratar de explotar al máximo su defensa física, así que vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Para empezar, tenemos sus tres ataques indiscutibles. Respiro, que funciona fenomenal con un set defensivo y con la combinación de tipos de Glyscore, pasando a recibir durante un turno los ataques de tipo roca con mucha mayor comodidad. Acróbata, ideal en el metajuego actual, con tanto usuario del movimiento desarme. Siendo Glyscore una muralla física, va a recibir el golpe con mucha comodidad y va a perder la Toxisfera. Cosa que no le va a importar mucho al estar ya envenenado, así que Acróbata va a causar el doble de daño al no tener objeto equipado. Como tercer ataque indiscutible, tenemos terremoto para todos, hijos de... Y por último tenemos varias opciones donde elegir. Lanzamiento, que viene bien para envenenar a Pokémon rivales, además de tener mucha sinergia con Acróbata, pero por otra parte ya sabéis que Tóxico viene muy bien para mermar la vida de algunas amenazas de manera mucho más rápida y que mofa directamente y utiliza muchas estrategias. Normalmente os suelo recomendar más un ataque que otro cuando la cosa queda en duda, pero en este caso cualquiera de las tres opciones es estupenda. Quizá me inclino un poco más hacia lanzamiento, porque como digo combina fenomenal con Acróbata, y porque igualmente va a envenenar al rival, aunque no igual que Tóxico, claro está. Pero para una muralla como es Gliscor, que tiene una velocidad más que aceptable, mofa es otra opción muy a tener en cuenta. Como siempre os digo, id probando diferentes combinaciones hasta encontrar la que mejores resultados os dé. Los EVs van al máximo en PS, naturalmente, y para sorpresa de muchos, 200 EVs en velocidad, no vamos a maximizar la defensa. ¿Y por qué? Pues porque como hemos visto, Gliscor tiene una muy buena velocidad, pero además esos 200 EVs exactos sirven para superar en velocidad a varias amenazas, incluyendo a Scadrill de naturaleza firme. Como siempre, si queréis el máximo bulk posible, podéis modificar el reparto de EVs a vuestra elección. Y no hay mucho más que comentar de este set, funciona a las mil maravillas. Aguanta muchos ataques como un campeón, molesta una barbaridad si se encuentra en el campo rival, y nos sirve para apoyar al resto de nuestro equipo. Es un set bastante equilibrado, que funciona muy bien tanto en equipos balanceados, como en equipos más orientados hacia su faceta defensiva. Sin embargo, es necesario mencionar que Gliscor no puede aguantar a todos los atacantes físicos del metajuego. Hay algunas excepciones, como el set de corpulencia más mofa de Talonflame, Scyzor, en caso de que nuestro Gliscor no lleve mofa, Megapinsir, Mamoswine y hasta el set Choice Banders de Staraptor. Aún así, como veis, son casos muy concretos. Realmente Gliscor es una estupenda muralla física, y tanto él como cualquier otro Pokémon muralla van a tener sus puntos flacos, y vamos a tener que saber cuándo dejarlo o no en el campo con seguridad. También es importante hacer que la Toxisfera de Gliscor se dispare para que el set funcione al 100% de rendimiento. Y aunque parezca una obviedad mencionar esto, hay que tener cuidado, ya que en esta generación de Sharmes se ha convertido en un movimiento a la orden del día, y hay algunos Pokémon que lo spamean sin piedad alguna, así que al lorete. Y dejando de lado este set vamos a ver otro en principio bastante similar, pero que en la práctica resulta ser bastante diferente, y no es otro que el set defensivo especial. Ya hemos visto la faceta de Gliscor como muralla física, y realmente su defensa especial no es que sea una gran maravilla como hemos visto, pero aún así este set trata de aprovecharla al máximo, no por conseguir una tremenda muralla especial, sino por sorprender a la gran mayoría de nuestros rivales, que se esperarán un set puramente físico tanto en ataque como en defensa. Como veis no hay mucha diferencia en cuanto a ataques, salvo que en esta ocasión solo dejaremos uno de los 4 huecos como ataque de daño, y el resto será en movimientos puramente defensivos o de cambios de estado. En realidad el set anterior también puede orientarse a ser todavía más defensivo, tanto en EVs como ya hemos comentado, como en ataques, pero en esta situación resulta bastante más decisivo, ya que vamos a tratar de molestar con mofa, tóxico y desarme todo lo posible, y mientras más tiempo podamos aguantar sin que nuestro rival descubra que este Gliscor no es defensivo físico, sino especial, estaremos consiguiendo una ventaja bastante importante. Elegiremos una naturaleza cauta en lugar de agitada para aumentar al máximo la defensa especial, y en cuanto al reparto de EVs es muy importante colocar exactamente 244 en PS, para hacer que la estadística en PS de Gliscor sea divisible entre 8, y conseguir así maximizar la eficiencia de la habilidad antídoto. Es posible que a muchos no os agrade la idea de desperdiciar, entre comillas, la buena defensa física de Gliscor para tener que hacer este set especial, pero realmente es un muy buen counter para muchas amenazas especiales que se suelen ver en varios equipos, y en especial usuarios de Cometa Draco como Latios, Latias y Mega Garchomp. De nuevo, hay que andar con ojo y asegurarse de que la Toxia Esfera se active para que este set funcione al 100% de su rendimiento. Una vez con esto asegurado, solo es cuestión de envenenar al rival, colar mofa en momentos clave y utilizar respiro en momentos seguros para que nuestro Gliscor permanezca lo más fresco posible durante todo el combate y pueda llevarse por delante alguna que otra amenaza. Realmente lo mejor de este set es que, como hemos dicho, puede aguantar con cierta entereza muchos golpes especiales de nuestro rival y esto nos va a ayudar a proteger a los Pokémon atacantes de nuestro equipo, que podrán salir al campo tranquilos una vez Gliscor se haya ocupado de entrometerse un poco con Tóxico y mofa. Pasamos ahora a hablar de la tercera y última variante de Gliscor como Pokémon defensivo, el Subtoxic. El nombre del set ya lo dice todo, pero para los más despistados, os aclararemos que la esencia de este set se basa en la combinación de sustituto con Tóxico. El resto es bastante similar a los dos anteriores sets, Terremoto como ataque unitario por potencia y Stab y Protección que nos va a ayudar a recuperar PS y hacer que podamos seguir utilizando cuantos más sustitutos mejor, en caso de necesitarlos, naturalmente. Para utilizar bien este set es posible que tengáis que ir probándolo hasta coger cierta soltura con él, aunque realmente no es que sea muy complicado. La estrategia se basa en meter a Gliscor en el campo frente a un Pokémon que no pueda pasar por encima de él, forzando al rival al cambio o bien soportando algún ataque que apenas vaya a hacernos cosquillas. Empezamos siempre colocando un sustituto en ese turno en el que probablemente el rival cambie de Pokémon para continuar con un Tóxico que empezará él solito a hacer su lento pero efectivo trabajo. A partir de ahí basta con ir alternando entre sustituto y protección si nos enfrentamos a un rival que sea más rápido que nosotros y que pueda suponer una amenaza para Gliscor, y solo utilizaremos Terremoto cuando el rival ya haya recibido cierto baño residual de Tóxico para terminar de rematarlo. Es un set del que os tenía que hablar porque realmente es bastante utilizado aunque personalmente no me gusta demasiado. Para empezar, porque los sets de Stoleo tan excesivos no van demasiado conmigo, pero dejando esto de lado, sobre todo no me entusiasma este set porque realmente hay que tener cuidado a la hora de utilizarlo. Para que tenga efectividad tenemos que asegurarnos de haber limpiado previamente a sus counters del equipo rival. ¿Y cuáles son esos counters? Pues Pokémon defensivos que sean de tipo acero, como Ferthor no Skarmory, u otros que sean inmunes al envenenamiento como el omnipresente Mega Benusur. De todas formas, como digo, es un set bastante utilizado desde la pasada generación y bien utilizado resulta un Pokémon realmente molesto. Si este tipo de estrategias va con vosotros y os gusta esa forma de combatir, sin duda este Gliscor os divertirá como ningún otro Pokémon. Y para terminar vamos a hablar de un set ofensivo que realmente no se dejan ver mucho en X e Y, pero sí en la anterior generación, y es el set de Acróbata. Aquí no hay mucho que rascar, se trata de convertir a Gliscor en un Pokémon lo más ofensivo posible, así que maximizamos velocidad y ataque, le equipamos con una gema voladora para potenciar a Acróbata al máximo, y cuando tengamos oportunidad nos incrementamos el ataque con Danza a Espada. Agilidad se utilizaba en quinta generación para superar en velocidad a ciertas amenazas, así que os recomendaría Sustituto como cuarto ataque, ya que combina fenomenal con Danza a Espada, y siempre que consigamos meter Sustituto en algún momento seguro para nosotros, Gliscor va a tener muchas oportunidades de destrozar algún que otro Pokémon rival. Y poco más, la verdad, este último set realmente os lo he mostrado para que veáis la faceta ofensiva de Gliscor, pero realmente funciona mucho mejor como Pokémon defensivo con cualquiera de los tres primeros sets que os he mostrado. Así que, hasta aquí algunos de los sets más utilizados de este Murcielagete, vamos a pasar a comentar sus debilidades más potenciales. Como ya hemos visto, tenemos que tener cuidado con el tipo hielo, ¡gracias Capitano Obvio! y con el movimiento de desarme si todavía no se ha activado nuestra Toxiesfera. Si el set que estamos utilizando solo tiene Terremoto como ataque de daño, un Brelum con Antídoto como habilidad puede frenar tranquilamente a Gliscor. Como también hemos visto antes, Pokémon defensivos de tipo acero como Ferrazerno Skarmory o incluso algunos Pokémon también de tipo acero que suelen ir acompañados de un globo helio como Hitra no Escadril. En definitiva, ya hemos visto cómo funciona la estrategia de Gliscor, así que cualquier Pokémon inmune a su tóxico y que pueda aguantar decentemente un Terremoto o un Acróbata, va a ser capaz de permanecer en el campo obligándonos a cambiar de Pokémon, ya que Gliscor no va a tener ninguna oportunidad. Y hasta aquí el Pokénelsis de una de las murallas más utilizadas de estas dos últimas generaciones. Gliscor lo tiene todo para convertirse en un fabuloso apoyo para vuestro equipo y si todavía no habéis encontrado una muralla que os sirva de ayuda para vuestros Pokémon atacantes, sin duda Gliscor tiene mucho que demostrar. Para terminar, y como siempre, pasamos a las dos propuestas para el siguiente Pokéanálisis y como hacía bastante tiempo que no subía uno, vamos a proponer a dos Pokémon que han recibido una nueva mega evolución en los remakes de Ruby y Zafiro. Por un lado tenemos a Sableye o Sableye, como debería pronunciarse, pero me niego en rotundo. Este pequeño incordio ya ha resultado ser todo un rival a tener en cuenta tan solo por su habilidad bromista, pero en Ruby Omega y Zafiro Alpha ha recibido una forma mega que viene acompañada de un brutal incremento en sus dos defensas y una nueva habilidad que le otorga todavía más juego, así que habrá que andar con cuidado si nos enfrentamos a él. Y por el otro lado tenemos a Metagross. Este peso pesado siempre ha sido un Pokémon muy a tener en cuenta, pero Game Freak ha decidido que no era lo suficientemente potente, así que he decidido bendecirlo con una forma mega que aumenta todas y cada una de sus estadísticas base, exceptuando los PS, y le confiere la habilidad guerra dura para hacer que sus golpes duelan si cabe todavía más. Así que, una vez más, os toca a vosotros decidir, Sableye o Metagross, lo veremos en el siguiente Pokéanálisis. Like y favoritos si os ha gustado el vídeo, suscribíos cagando el H si queréis más, compartidlo con vuestros amigos, y como siempre, mil gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!